¡Buenos días! Etapa 6. Y estamos súper oscuros, Alfonso. ¿Por qué estamos oscuros? Porque estamos madrugando. Vamos a Alburquerque a ver un festival de globos aerostáticos. Empieza justo hoy, 1 de octubre. 1 de octubre. Dicen que es el mayor festival de globos del mundo. Y nos hemos levantado a las 4 de la mañana para ir. Y empieza nuestro día. Mirad qué caras fresquitas. Poco dormido. A ver, a ver qué nos encontramos. Parking 15 dólares. Ya estamos dentro del recinto de los globos. Por ahí nos podemos ver. A ver qué nos encontramos aquí porque no tenemos mucha idea de lo que va a pasar. Globos volando, vamos. Está hinchando todo. La verdad, esto es un espectáculo único. Hemos tenido bastante suerte de poder vivirlo. Así que, bueno, a disfrutarlo. Vale, os cuento. Este festival de Alburquerque es el festival de globos más importante del mundo, donde 500 globos durante 3 semanas vuelan estos cielos de New Mexico. Y, nada, tenemos mucha suerte de poder vivir esto. Hoy es 1 de octubre. Es mi cumple. Y aquí estamos. Está todo lleno de globos así y poco a poco los van levantando. Pero hay tantos que deben tener unos turnos. Mirad toda esta fila de globos. Y todos estos acaban de irse. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Qué pequeñito eres! ¡Qué pequeñito eres! Le acaba de hacer unas fotos a la poli que está en los caballos y me da una tarjeta en en plan, ¡eh! Compártela en nuestro Facebook. Y dice Alfonso, imagínate a la policía de España haciendo eso. Imagínate. Es diferente, es diferente. ¡Cada vez hay más globos! ¡Es que está lleno de globos! ¡Toda vez hay más globos! ¡Chau! ¡Está lleno de globos! ¡Toda vez! ¡Mira! ¡Mira qué estrela! Cuéntame sobre el festival, esto es increíble para nosotros. Tenemos más de 550 balones que todos lanzamos casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo, oh my god. ¿Cuántas personas pueden estar aquí? Ciencias de mil. Todo el mundo. Sí, de España. De España, sí. ¿De dónde? ¿De España? De España. Sí, gallego. Bienvenidos. Pues gracias, adiós. Nos acaban de dar de esto un recuerdo de las cebras, que son todas estas señoras y chicas majas que dan las salidas a los 500 globos. Nos emocionamos al principio haciendo fotos y ahora, claro, esto... Esto es una locura. ¡Puta locura! Uno con formas. Este es el de Madagascar. ¡Una vaca voladora! ¡Y un cerdo volador! ¡DAR VADER! ¡Bua! No soy nada fan de Star Wars, pero bueno, ahí está. ¡Es que es tremendo el globo de Darth Vader! ¡Y un gato y ostro! ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Un par de horas. Un par de horas. Un par de horas. ¡Un par de horas! ¡Sí! Ok, un buen volador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡出of! ¡ah! Pues acabamos el vídeo de hoy, la próxima semana seguiremos con los capítulos de la Ruta 66, pero queríamos hacer un vídeo exclusivo de este super festival de globos, 500 globos, es una locura. Gracias por vernos, adiós.